¿Qué tal queridos amigos de Argentina Pesca? Bueno, en este día miércoles, ventoso con viento sur, arrancamos bien, después se puso viento sur, una pesquita cortita, pero de gran sorpresa, quédense con este hermoso video. Bueno gente, acá estamos, miércoles, Balneario Reta con Argentina Pesca y Carnadas Carlitos, acá estamos, metiéndole lonja, cartucho, allá está la tormenta, pasó linda tormenta, pero lluvia tranqui, por suerte, acá estamos vigilando las cañas, esta tiramos con dos anzuelos, aquella con uno, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, primer tiro, pespalo, vamos que recién arrancamos, dos anzuelos cerquita, así que, vamos a mandar el cartucho hoy. Bueno gente, voy a tirar para el casoncito, dos anchoas grandes, de Carnadas Carlitos, un anzuelo con muchos ceros, no sé qué medidas, pero bueno, ahora voy a tirar con bicli, línea común, con bicli, un poco agrandado, acá el bicli, para que entre el anzuelo, y un plomito, así que, vamos a ver este cartucho, a ver si sale algún dientudito. Pinché un cazón, quiero que vean lo que se siente, no, me sacó corriendo, pero como que sí. Le tiré, y se lo puse, no, ahora quiero que sepan, cuando se enoja, como sale la chicharra, ahí va, eh. Nahuel, para vos, Carnadas Carlitos, también, para mi amigo Iván. Qué lindo, qué emoción, miren cómo va, eh, y está apretadito, miren la caña. Miren cómo tengo acá la repetición. Hermoso, gente. Me di cuenta porque saqué un pespalo, está el agua clara, son hipótesis mía, ¿no? Y dije, le voy a tirar el dientudo, porque me parece que hay dientudo. Le estaba diciendo recién a Carlitos Frenis, que me parece que estaban los dientudos, porque no había mucha variada. Bueno, gente, voy a cortar porque esto me va a dar batalla. Bueno, gente, recién saltó ahí la orilla, para arriba, no, decí que no lo estaba filmando. Pegó un salto, pero de un metro y medio para arriba, gente. Ahí derecho está. Ahí, ahí. Vérense la atención, yo igual les voy a pegar el grito, así que. Lindo cazón, eh. Cazón, o puede ser un macotín. Hoy justo estaba mirando, me pareció el recuerdo. Ahí está la orilla, ahí está la orilla. Hermoso. Y sabía que me tenía que traer la bota. Ya, soy mami. Ya está, al agua trífuga. Bueno, ahí entró el liviane. ¿Le ven la aleta? ¿Le ven la aleta, gente? ¡Yeehú! Miren, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Me alcanza la vez? No, me va a sacar la caña de la mano. Pero yo estoy haciendo todo con el nebo, peñique. Vamos que entro a la salida, vamos que entro. Entro a la salida, joya. Miren. ¡Ja! ¡Cacho, tío! Terrible, gente. Terrible, miren. ¡No! ¡Gigante! Perdón la desprobabilidad. Miren lo que es. ¡Oh, Dios mío! ¡Uh, uh, uh! ¡Listo! ¡Mira! ¡Vamos afuera! ¡Qué bichas! Miren lo que es, gente. ¡Feddy! ¡Feddy! ¡Uh, uh! ¡Quieto, Alfonsín! Miren lo que es. ¡Miren lo que es! Funcionó bien la niña, che. Esta la acabo de hacer hoy. Le hice el refuerzo ahí, clavadito. Bueno, gente. Fotito, gente. Se va al agua. Acá son. ¡Van a la fin! ¡Uh! Les mentí cartucho. ¿Sabían que iban a picar hoy? ¡Oh, eh! ¡Miren lo que es, gente! Es un animaral. ¡Miren! No me puedo sacar firme un poco bien porque no tengo... Creo que se sujeta. Oxigene bien. ¡Miren lo que es! Ahora le voy a tirar de vuelta. ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Agarra fuerza, hermano! ¿Qué? ¿Se cansa con las batallas que dan? ¡Vamos! A ver qué hace. Espectacular, gente. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Dale, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco, viejo! ¡Yeehú! Gente, esto es Argentina Pesca. Lo vivís, lo vivís acá. Papá, Argentina Pesca y canasta, mancha. Mirá tu amigo, ¿dónde está? Está esperando que alguien lo invite para ir a Pesca. Mirá, tiene todo la artillería. ¡Papá, para la batalla! ¡Bien, Carloncho, eh!